En el año 2014, durante su campaña electoral, el presidente Salvador Sánchez Serén prometió la creación de un Ministerio de Cultura. Hoy que esa promesa está cada vez más cerca de cumplirse, hay desacuerdos en su ejecución. El Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Cultura de la Presidencia se ha pronunciado ante una posible fragmentación de la institución, distribuyendo las diferentes unidades en otras instancias de gobierno. Que no escondan la verdad, que vayan a defenderse, que quieren defender esas cosas como nosotros lo podemos hacer como sindicato. Si ellos son incapaces, que tengan espacio a nosotros, pues, porque nosotros como sindicato sí podemos ir a defender la postura de los trabajadores. Esta segmentación supondría que las casas de cultura pasen a formar parte de los gobiernos municipales, las bibliotecas al Ministerio de Educación o Alcaldías, los parques arqueológicos al Ministerio de Turismo y la posible concesión del zoológico nacional, entre otros cambios. Más allá de esto, el sindicato expone la preocupación respecto a la estabilidad laboral de trabajadores, que dicen, estaría sujetos a negociaciones y traslados. Estamos propiciando un clima en el cual nosotros vamos a decir la verdad de lo que se quiere hacer con la Secretaría de Cultura. Eso nada más, no estamos diciendo de que los trabajadores van a quedar sin trabajo, pero genera inestabilidad para el próximo año si pretenden hacer este tipo de proyectos. Por su parte, la Secretaría de Cultura, Silvia Elena Regalado, conversó con el noticiero y manifestó que no se ha contemplado en ningún momento fragmentar la institución. Eso no, es un temor infundado. Yo en otra oportunidad he escrito notas al personal aclarando eso, porque para nada se está pensando en una situación de desmembrar y de ofrecer a otros ministerios al contrario. Y nuestro compromiso es de que cada uno de los proyectos, cada una de las unidades esté adentro, nos quedemos adentro, reconformados, pero estemos adentro. Nadie va a salir despedido, ninguna prestación también de la canada va a salir, digamos, no se va a reconocer porque también trabajamos en el marco de la ley. Añadió que en esta mesa de trabajo sí existe una participación de los sindicatos. Estamos hablando de que tenemos dos sindicatos, Citramec y Citrasec, y la mayoría de los técnicos que están en este proceso son de Citrasec. Por ejemplo, nuestra directora o jefa de planificación, Claudia de Iglesias, es de Citrasec y muchos de los compañeros ahí presentes son de Citrasec. Reiteró el compromiso del gobierno con la cultura y las artes, por lo que espera que para finales de junio del próximo año, ya está estructurada la forma de trabajo del nuevo ministerio. Para El Noticiero, Marcela Cervano.